Una emotiva ceremonia de recuerdo de las víctimas del golpe de estado de Chile, ocurrido hace 41 años, se llevó a cabo este jueves 11 en la Plaza Cóndel. Los familiares de detenidos desaparecidos recordaron a aquellos que aún no conocen el paradero de su resto, luego de sus detenciones, recalcando que están en la campaña de verdad y justicia ahora. Está pendiente lo más importante y por lo que hemos luchado ya 41 años, que es la verdad y que es la justicia. Hacemos un llamado hoy, en el mes de la gloria del ejército, a la familia militar, que digan dónde están nuestros familiares. Tenemos el derecho de darle cristiana sepultura, tenemos el derecho de vivir en un Chile para todos. Hacemos ese llamado como ciudadanos, como familiares y como chilenos. Una participación especial tuvo el coro de mujeres sobrevivientes del campo de prisioneros de Pizagua, que interpretaron la cueca de la mujer solitaria, bailada por Engracia Palominos, hermana de un detenido desaparecido. Primera vez que voy a bailar la cueca sola en honor a nuestros detenidos, a nuestros ejecutados políticos desaparecidos, a toda nuestra gente que sufrió la dictadura. Es un honor muy grande poder hacerlo, primera vez que lo hago, pero con mucho honor, con mucha dedicación para ellos. Emoción y tristeza de quienes sobrevivieron a la experiencia del campo de prisioneros de Pizagua o de sus amigos, que esperan avanzar en el rescate de la verdad. Esta es la historia, y la historia no puede perderse. Y esto no puede ocurrir nunca, nunca más a nadie, a nadie. Yo lo digo por los sufrimientos, por lo que hicieron conmigo, y por lo que hicieron con la gente, las torturas que nos dan. Y nosotros no éramos chilenos para ellos. Nosotros éramos traidores a la patria. Y no creo que nosotros hubiéramos sido traidores a la patria porque estábamos y apoyábamos a un gobierno netamente popular. La primera cosa que está pendiente es la justicia. Y la segunda cosa es la verdad. Son las dos cosas más importantes que tenemos que sanar en este país. Y es lo que nosotros todos reivindicamos. Primero, porque la justicia no ha llegado nunca. Por más que nos digan que tenemos 3.100 y tantos detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Son más de 15.000 y nadie lo dice. Tuve muchos amigos, muchos compañeros con los que compartí, incluso en el deporte, que desaparecieron en ese fatídico 11 de septiembre del 73. Así que, bueno, es un deber por lo menos venir a recordar y con todo el respeto que se merece toda esta gente y los familiares, los que van quedando. Y no olvidar esto para que no vuelva a suceder. A juicio de autoridades, los temas de violencia política que vivió nuestro país deben tratarse para que no se repita la historia. Sí, ese es el trabajo que nosotros estamos haciendo como gobierno. Ahora, en relación a los hechos aislados que han estado ocurriendo en la última hora, en la región de Tarapacá, precisamente en la comuna de Iquique o en la capital, creo que no tienen ninguna relación uno con lo otro. La presidenta ha sido enfática, el ministro del Interior ha sido enfático en no permitir ningún acto terrorista como los que han ocurrido en la capital y evidentemente nosotros en esta región tampoco vamos a dar espacio para que las malas culturas, las malas políticas que tienen relación con hechos como bombas en Santiago se repitan en nuestra comunidad. Los privilegios que tienen los poderosos de este país, cuando hoy día existe la posibilidad real de avanzar en un proceso que permita terminar con la desigualdad, les incomoda, les molesta, ellos no quieren que se les meta la mano al bolsillo. Y sus intereses de clase, tanto hoy como ayer, evidentemente reaccionan en función de sus intereses de clase. La ceremonia culminó con el lanzamiento de globos negros al aire, en homenaje a los detenidos desaparecidos, aunque en el curso del día hubo otras manifestaciones culminando la jornada en el mausoleo del cementerio para que nunca más. ¡Gracias!